La Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este miércoles. Es mitad de semana. Muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula con el doctor Juan Manuel Durán y miércoles de Economía. Doctor Durán, ¿cómo está? A gusto saludarlo. Muy bien, Antonio. Con el gusto de estar con usted y con el auditorio. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a platicar de algunos temas que nos parecen interesantes porque depende de la perspectiva económica en que sean vistos y sobre todo de la manera en que han sido planteados. México resulta que es uno de los países con menor carga tributaria para las personas solteras y sin hijos. En México, la carga fiscal es más liviana para este tipo de personas. Entre los 34 países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el tercero con la carga fiscal más baja para trabajadores solteros y sin hijos. Los impuestos sobre las rentas salariales y las cotizaciones sociales representan tan solo el 19.7%, en términos generales, el 20% sobre el total del costo laboral, mientras que en Nueva Zelanda es de 17.6% y en Chile de 7%. Pero es uno de los países con menor carga tributaria para esas personas solteras, doctor. Datos revelados. ¿Qué nos pueden indicar esto, más allá de un dato estadístico? Bueno, algo que me parece que debe ser congruente con las dificultades que enfrentan los jóvenes para los primeros empleos. Tener una carga fiscal muy alta, pues tampoco sería lo más conveniente, porque tenemos en realidad en los jóvenes un desempleo. En términos generales, en el país eso queda reflejado, seguramente lo veremos. Y este desempleo habla también de periodos cortos e inestabilidad en el empleo, en el mismo modelo. Es decir, no es un empleo continuo, sólido, donde ellos puedan enfrentar una carga tributaria muy fuerte. Al contrario, yo pienso que hay que incentivar al empleo de los jóvenes para poder resolver estos problemas. Pero quizás no sean los que deban tener la mayor carga tributaria cuando están iniciándose en el empleo. Hay muchos países donde se han establecido políticas para promover el empleo entre los jóvenes. Recuerdo una política que no sé si esté funcionando, la del primer empleo, ¿recuerda? Claro. En algunas administraciones. Así es. ¿Fue en la pasada administración, no? Creo que sí. Y no sé si todavía permanezca vigente esa política en la que se incentivaba a las empresas, precisamente se les daban incentivos fiscales a quien contratara jóvenes con base a su primer empleo. Así es. Y también porque sirve de entrenamiento y capacitación para los mismos jóvenes. Entonces, cuando ingresan al mercado laboral, pues hay que capacitarlos y hay que darles oportunidades a que vayan creciendo y, por supuesto, que los empleos en los que participen sean empleos también continuos y que puedan seguir creciendo ellos en términos de su desarrollo personal. Así es. Y bueno, los países que tienen las cargas fiscales más altas para los jóvenes solteros y sin hijos están Bélgica con el 55%, Austria con el 49%, Alemania con el 49%, esto dice la OCDE en el informe impuesto al salario 2016. En tanto, para un trabajador promedio que está casado y con dos hijos, pues la carga fiscal en México es la misma de 19.7%. Es decir, que casados y solteros de todos no sé lo mismo, pero obviamente tomando en cuenta que el casado gasta mucho más porque la carga fiscal es menor para los jóvenes solteros. Y el costo de los hijos sin duda incrementa en el hogar el costo de operación y no es lo mismo tener dos hijos y estar casado. Quizás la diferencia pueda ser también el matrimonio, que ese es otro de los asuntos, porque laboran los dos o porque suman los salarios y tienen que enfrentar una situación. De hecho, aunque usted no lo crea y aunque en esta época muchas de las personas prefieren mantenerse solteras y sin hijos, el matrimonio dicen es una solución para reducir los niveles de pobreza y ahorita vamos a ver por qué. En tanto que en los países de la OCDE la carga fiscal y de seguridad social media sobre los ingresos laborales se mantuvo un 36% por segundo año consecutivo y con relación también al 2015. Y bueno, la pregunta es, ¿es cierto que el matrimonio reduce los niveles de pobreza? Esa es una pregunta que se hace no solamente en México, sino también a nivel mundial y la respuesta parece ser muy simple. Puede ser que sí, porque si la pareja trabaja, el hombre y la mujer trabaja, suman los ingresos y esto ayuda a tener una mayor percepción y por ende a reducir los niveles de pobreza que si una sola persona estuviera trabajando y manteniendo un hogar. Así es. Bueno, esto tiene que ver con querer incentivar el matrimonio que no siempre ha sido muy claro en algunas sociedades europeas. Hay quienes se oponen, digamos, al matrimonio, sin embargo, viven realmente como parejas y contribuyen al ingreso de la unidad familiar. Y esto lo que sí puede generar es que no tengan los beneficios que los estados dan a los matrimonios, ¿verdad? Para los hijos o para ellos mismos. De tal manera que muchas veces por también facilidad y por tener ciertas prestaciones, se casan y el matrimonio funciona como una política pública, ¿no? Así es. Lo incentivan para que puedan recibir algunas prestaciones. Sí, de hecho, muchos gobiernos de algunos países ofrecen beneficios tributarios y de otra índole también para las personas que escogen casarse. Y la razón de que el matrimonio precisamente ayuda a disminuir los niveles de pobreza son varias. Inspira primero una conducta económicamente responsable, es decir, uno, pues por obvia razón, se hace mucho más responsable, tiene que trabajar y se establece la posibilidad de la que ya hablamos, un doble ingreso para sostener a la familia si ambos cónyuges trabajan, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un análisis del Centro del Progreso Americano, un centro de investigación que muestra precisamente cifras sobre la ocurrencia de este país de la pobreza entre personas casadas. El estudio indica, por ejemplo, que cerca de 15 millones de estadounidenses que viven en hogares encabezados por parejas casadas están bajo el nivel de pobreza y que representan el 26% de las familias encabezadas por un matrimonio. Es decir, que las familias que están casadas están a un nivel de pobreza, pero las que no están casadas están todavía un 26% abajo de los niveles de pobreza. Así es. Sin embargo, habría que verlo en términos casuísticos. No siempre va a ser verdad este asunto. En principio, se le está dando la atribución al matrimonio de una mayor responsabilidad y mayor compromiso. Sin duda es cierto en muchos de los casos, pero en algunos seguramente no lo es también, ¿no? Sí. En el 60% de las familias, por ejemplo, de que viven en pobreza y que son familias encabezadas por un padre o tan solo una madre, están bajo niveles de pobreza. El 60% en Estados Unidos, contrario a los 15 millones de Estados Unidos que viven en hogares encabezados por parejas casadas. Y en Chile también hay un estudio de académicos de la Universidad Católica que establece esta conexión entre familia y bienestar. Está fuerte vinculado con la formación de familias de doble ingreso que son capaces de sostener una relación de pareja estable y además que tienen pocos hijos. Así es. Bueno, estos estudios darían como resultado una visión de que el matrimonio es mejor en términos económicos para no estar en los niveles de pobreza. También habría que ver las condiciones de los no matrimonios. Yo, por ejemplo, pensaría en el caso de los migrantes. En el caso de los migrantes, pues hay muchos que emigran de manera individual y tienen un comportamiento individual en las sociedades. Efectivamente, cuando platicamos con la doctora Ofelia Wu, ella hablaba que cuando se había sumado la mujer en este proceso migratorio mexicano hacia los Estados Unidos, el hecho de haber consolidado familias, pues de alguna manera daba mayor estabilidad a la migración y un mejor funcionamiento en términos de hogar. En ese sentido, podríamos también ver casuísticamente aquellos que no logran tener ese matrimonio y que seguramente están enviando ahí sí las remesas hacia México y ellos se mantienen sin matrimonio. Y dependería también, doctora, en este caso de los ingresos de cada uno de los miembros del hogar, tanto del padre como la madre, porque si los dos trabajan pero perciben nivel de ingresos mucho menor a la media nacional, pues quizá no estarían dentro de la lógica de que ayuda a combatir la pobreza. Así es, sí. Y lo otro es que la mujer, siempre hemos visto en las estadísticas que tiene menores salarios. Bueno, nada más para complementar este estudio chileno que se llama Familia, Pobreza y Bienestar, agrega que en la nación sudamericana las estructuras familiares más vulnerables aparecen entre familias monoparentales con hijos encabezadas principalmente por mujeres. Un dato que yo creo no nada más se refleja en Chile, en México también. Las familias encabezadas por mujeres por diversas circunstancias que deciden separarse porque son madres solteras, por supuesto, que están en niveles económicos bajos y están dentro de las estadísticas de niveles de pobreza por abajo de la media nacional. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa. La primera en esta tarde, miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán. Regresamos. Continuamos en este miércoles de Economía con el doctor Juan Manuel Durán en La Báscula. Bueno, el alza en el precio de las materias primas, también las devaluaciones de algunas monedas y la incertidumbre geopolítica, pues han disparado el costo de vida en ciertas ciudades a nivel mundial. The Economist realizó un estudio y un comparativo de 133 ciudades que fueron ordenadas de mayor a menor. Aquí se comparan el costo de vida en cada ciudad hace un año, hace cinco años y hace diez años. Y bueno, en este estudio que es interesante, resulta que Singapur es la metrópoli, la ciudad con el costo de vida más alto y ocupa este puesto por tercer año consecutivo. Le sigue Zurich y Hong Kong en segundo lugar y Ginebra y París. Y para completar este top 10 están Londres, Nueva York, Copenhague, Seúl, Los Ángeles, el octavo lugar, Tokio y Shanghái y por último Oslo en Noruega. Doctor, parece que los países desarrollados o cuando tienen los niveles de vida mucho más altos y mucho mejor consolidados, pues aún así el costo de vida es mucho más alto. Claro, es un costo de vida más alto, pero también son ingresos más altos, de tal manera que se reflejan en las condiciones de vida y también muchas de las veces, aquí estamos hablando de las ciudades básicamente, en ese sentido, pues hay sociedades que mantienen un desarrollo también rural importante como Suiza y que de pronto tienen también muy buenos ingresos. Aparece una de las ciudades suizas, Ginebra, como el cuarto lugar. Sin embargo, Zurich está en el segundo, de tal manera que también los niveles en zonas rurales van a ser altos el costo de la vida, pero también los ingresos son altos. Sí, y tomando en cuenta esta lista que es de 133 ciudades, México está en el lugar número 73, lo que indica que está en la tabla, a media tabla de esta lista de Economist. Junto con San José y Cleveland, ¿no? Cleveland, San José, Costa Rica, y Cleveland, Estados Unidos. Y bueno, en este análisis realizado por Economistas, destaca que debido al alza en el precio del dólar, 16 ciudades de Estados Unidos, pues ascendieron en la clasificación hasta 15 lugares y por el contrario, la mayoría de las ciudades con menor costo de vida se encuentran en Asia del Sur, Lusaca, la capital de Zambia, la ciudad con el menor costo de vida y de las 133 ciudades que se incluyen en esta gráfica, México aparece en el lugar 73, como ya mencionaba el doctor Juan Manuel Durán, con Cleveland y con San José, Costa Rica y Atlanta, Estados Unidos. Así es. A media tabla, esto indica que estamos en un nivel de costo medio, ¿no? Claro, de costo de vida en la ciudad. Habría que ver cómo se hizo el cálculo, porque el costo de vida sobre la base de Nueva York en septiembre del 2015 con un 100%, y entonces de ahí se jugó con la gráfica, pero también uno tiene muy claro que en estas ciudades con mayor costo de vida, lo que comentaba hace un rato, hay mayores ingresos y en la Ciudad de México, por ejemplo, está en el nivel 73, pero el costo de vida para parte de la gente que vive en la ciudad puede ser alto, no fácil, digamos, en términos internacionales un cooperativo puede aparecer en el lugar 73, pero el acceso a los bienes en esa ciudad por los salarios y por el empleo puede ser difícil a tener. Me parece que en este estudio lo que deberían también establecerse y dejar bien claro es con referencia a qué se puede considerar que tienen un nivel de vida caro o alto, porque únicamente se dice estas ciudades son los que tienen el nivel de vida mucho más caro, bueno, sí, pero ¿con base a qué? Sí, seguramente al ingreso per cápita de cada habitante. Que lo están calculando. Pero para la persona que vive ahí quizá el nivel de vida no sea tan caro y diga, bueno, yo gano bien, a mí no se me hace que sea caro. Así es. Por eso hacía la referencia ¿con base a qué? Para nosotros, quizá ahorita decir voy a querer vivir en Atlanta, pues con los ingresos que uno tiene es imposible. Si es un nivel de vida muy caro, entonces por eso habría que establecer la referencia y el punto de partida con base a qué se considera así. Así es. Y en estas sociedades, por ejemplo, donde los ingresos son altos y aparte de los ingresos, pues la vida en estas ciudades son caras, pero también tienen una infraestructura y unas condiciones de salud y unas condiciones también de desarrollo personal que son muy buenas. En ese sentido, son sociedades más estructuradas y lo que decía por ahí alguien algún día, en el caso de sociedades europeas o algunas de estas que estamos viendo en las grandes ciudades, pues son sociedades maduras. Es decir, él hablaba de sociedades maduras en el sentido de contar con una infraestructura y con instituciones que les garantizan un nivel de vida alto. Efectivamente. Bueno, así está este estudio de Economist, las ciudades con costo de vida más alto y las que tienen menor costo de vida. Otro tema importante es que la OCDE, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en esta semana dio a conocer que México está en el cuarto lugar en los niveles más bajos de desempleo, cosa que a veces digo, pues con base a qué también se hacen las mediciones, pero así está este dato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El desempleo en México se redujo en 43 mil personas, pasó de 2 millones 262 mil en enero a 2 millones 219 mil en febrero pasado. Estas cifras colocan al país como la cuarta nación con la tasa de desempleo más baja debajo de Islandia, Japón y Corea. Así es. Uno de los componentes de este modelo económico que es realmente un problema, sin duda, es el empleo. El empleo no ha crecido de manera dinámica, inclusive en estas cifras se crece un poco. Sin embargo, el porcentaje en el que se maneja el desempleo pues parece no ser de los más altos y en ese sentido pues México se encuentra en ese proceso intermedio donde pues seguimos con un crecimiento digamos moderado, pero también con un desempleo moderado. No es un desempleo alto, ha habido crecimiento del empleo en algunos casos, pero no hay que olvidarnos que también a la hora que refleja el análisis las franjas de edades si encontramos esto que decíamos hace un momento de los jóvenes. Que lo vamos a ver más adelante y quizá estos niveles de desempleo, doctor, nos remiten también a lo que hemos platicado anteriormente, México crece, sí, pero son tasas de crecimiento muy bajas, sin embargo, se mantienen ahí prácticamente estables y comparativamente con los países latinoamericanos resulta que México está mejor. Quizá los niveles de desempleo también en Latinoamérica están todavía mucho más elevados que en México y México los ha reducido poco y esto hace que incremente las tasas y que esté a un nivel en la cuarta posición de los países con menos desempleo de la OEA. Así es, las tasas de desempleo aparece México con un desempleo muy razonable. Efectivamente, cuando comentábamos sobre el caso de Brasil, que es donde hay una crisis en este momento fuerte en términos económicos y que está reflejando inclusive una tasa de crecimiento que se ha convertido en una crisis política que se está viviendo ahora, pues el caso de Brasil muestra este problema de las tasas de desempleo altas, sin duda, porque revisando este asunto también veíamos que la reducción de la pobreza no se pudo sostener y en este momento pues parte de la sociedad brasileña frente a esta situación económica está actuando con desagrado y cuestionando al gobierno porque no alcanza a tener los ingresos que tuvo y por supuesto no puede pagar los bienes a los que pudo tener acceso y con los cuales se endeudó en estos periodos anteriores. Tema que analizamos la semana pasada en el caso de Brasil. Bueno, básicamente México se mantiene en su nivel de desempleo de 4.2% por segundo mes consecutivo mientras que lo que ya mencionábamos en los países de la OCDE está de 6.5%. Es más alto el desempleo. Es mucho más alto. Así es. Y bueno, en este reporte mensual se precisa que entre los jóvenes por ejemplo mexicanos lo que ya mencionaba el doctor de 15 a 24 años aumentó de 8.4% en febrero ahí están los jóvenes nuevamente afectados aunque sea .4%. Pero si lo comparamos con el 4.2% de lo que es la tasa de desempleo en el caso de la franja de edad entre 15 y 24 es del doble prácticamente del 8% del desempleo. Efectivamente. Y bueno, en los adultos de más de 25 años se mantuvo en 3.3% el desempleo en este periodo en febrero y en las mujeres también subió de 4.3% a 4.4% es decir .1% básicamente en tanto que la de los hombres también se elevó de 4 a 4.1% en este mismo lapso. Sin embargo, pues en los niveles de desempleo que mantiene México están por debajo de los países integrantes de la OCDE y son cifras que lo colocan en este cuarto lugar más bajo durante el mes de febrero tan solo. Así es, anda a 1.6% por debajo del máximo alcanzado en enero del 2013 de acuerdo a los 34 países de la OCDE es decir, México tiene una mejor condición en ese sentido. Sí. En el área de la OCDE hay 4 millones 40 millones de personas desempleadas en febrero en México es de 2 millones 219 mil en febrero pasado. Así está la situación de México en este concierto internacional los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vamos a hacer una nueva pausa en este miércoles de Economía y regresamos a la báscula con el doctor Juan Manuel Durán. Continuamos con el doctor Juan Manuel Durán y la báscula en este miércoles de Economía. Hay un estudio realizado por una firma de comunicación Edelman titulado Barómetro Anual de Confianza y este pues estudio precisamente se realizó en 28 países se entrevistaron a más de 33 mil personas y evalúa el nivel de confianza que se tienen precisamente a distintos actores como el gobierno las empresas las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación y como habla de las empresas precisamente hay un dato que a mí en lo personal parece relevante y me llamó mucho la atención en México casi el 90% de los empleados doctor confía en las compañías para las que trabajan una cifra muy alta en comparación con otros países del mundo y me llamó mucho más la atención cuando vi los datos que arrojan por ejemplo el nivel de confianza de los empleados en Japón en sus compañías en Japón pues únicamente el 40% confía en las compañías o en las empresas para las que trabajan en México es el 89% yo hubiera pensado que debería ser a la inversa no digo tan desconfiados que somos los mexicanos pero también por el comportamiento mismo de las empresas uno esperaría que en una economía como la mexicana pues tendríamos dudas de la prosperidad económica de las empresas y en el caso de Japón sobre todo por las empresas y la misma estructura de la que nos daba cuenta la doctora Melba Falck digamos de forma de red que tienen las empresas y cómo trabaja el Japón esas empresas pues se tendría más confianza en la empresa japonesa yo coincido con usted yo creo que las cifras deberían ser al revés y no la confianza que se tiene en México de cerca del 90% en las empresas y aparece con el 40% en Japón en Japón de hecho el mapa que estoy viendo aquí pues indica que México tiene el nivel más alto de confianza de los sembrados en sus empresas tan solo abajo está la India con el 83% sí y los casos que se analizan pues no no parecen ser explicados yo creo que se tendría que profundizar de alguna manera en en qué es esa confianza en qué radica el nivel de confianza cómo definen la confianza efectivamente Estados Unidos y Canadá bueno los trabajadores de Estados Unidos y Canadá mantienen el nivel de confianza en las compañías para las que trabajan en un 64% y algunos países europeos se encuentran entre 48% y 63% donde Francia es el más desconfiado y España es el que más confía cuando menos en Europa España también es el país que más confía en sus compañías bueno los trabajadores españoles España y México y en el momento de la crisis también en España cómo estaría la confianza yo creo que también la variable temporal debe contar mucho y sobre todo en el caso español pues es muy claro de muchas personas con las que platica dice bueno la crisis en España es muy difícil en este momento el empleo no hay posibilidades en las empresas y no es muy sólido digamos la economía para los españoles en muchas de sus empresas bueno si a eso se le agrega la crisis política también que también están en España no se ponen de acuerdo para estar en ese gobierno no correspondería no correspondería a esos niveles de confianza en realidad un nivel de confianza alto para una empresa se da cuando la empresa en sus condiciones económicas pues está en expansión y quizá también la situación económica de ambos países me revito a España y a México que México no sé quizá esté un poquito mejor en cuanto a estabilidad aquí si hay gobierno hay un nivel aceptable cuando menos con relación a los países y a las cifras que muestra la OCDE España en una situación de que no han logrado conformar gobierno un nivel de desempleo alto estuvieron hace algunos meses en problemas al igual que Grecia pero aún así confían mucho los trabajadores españoles en las compañías y quizá esa crisis pues los hace pensar que no hay otra alternativa más que confiar en el empleo que mantienen quizá ahí podrás darse una explicación doctor de por qué así es podría ser es la única alternativa que tengo en qué otra cosa por qué podría desconfiar si es lo único que tengo así es solamente quererse agarrar el empleo pero hay que recordar que inclusive pues ha habido licenciamientos importantes y las cifras que acabamos de ver de la OCDE pues no son tampoco de con un empleo en expansión entonces como que resultaría contradictorio que no habiendo un crecimiento económico una expansión y viviendo una crisis le dieran toda la confianza al lugar donde están trabajando ¿verdad? eso es lo que sí yo coincido con su apreciación primera de que no nos deja claro el asunto ¿no? efectivamente y bueno otro tema que se está manejando con relación a la cumbre mundial de drogas que iniciará la próxima semana precisamente en el marco de la organización de las Naciones Unidas la ONU una cumbre que tiene especial relevancia y como mencionamos ayer en este espacio doctor con el doctor Javier Rutado pues uno de los países que debió haber estado ahí cuando menos con su máxima figura que es el presidente de la república que no va a asistir pues si hay un país que ha pagado los costos de la política prohibicionista hacia las drogas es México inexplicablemente dicen los especialistas pues no van a estar ahí las autoridades ¿por qué? porque la narcoeconomía precisamente los grandes capos de la droga no solo en México sino a nivel mundial están estableciendo ya algunas estrategias estrategias similares a los grandes corporativos mundiales en expansión y que han logrado consolidarse a lo largo de los años los cárteles de la droga están siguiendo las mismas estrategias que quizá los ha permitido consolidarse no únicamente en México sino también a nivel mundial lo que se llama ya la narcoeconomía doctor así es tienen una serie de instrumentos para enfrentar estos procesos de globalización y esas estrategias de globalización estos manejos financieros que se han dado a conocer últimamente con una serie de documentos filtrados y todo esto de pronto muestra que están realmente en los mercados internacionales de pronto este asunto de lavados de dinero y todo esto pues resulta ser un problema de grandes proporciones y aparentemente no no se hablaba de ello hace poco tiempo ¿no? Así es bueno básicamente en este en este tema que también desarrolla la revista The Economist se asegura que la estrategia que se ha seguido para combatir a los cárteles de la droga y el problema del consumo de drogas a nivel mundial es equivocado por ejemplo se destina un millón de dólares para reducir el consumo de cocaína en Estados Unidos esto lo consideran que es erróneo que es una estrategia equivocada porque por cada millón gastado en interceptar el producto en Sudamérica el consumo se reduce tan solo 10 kilos y no sé también cómo hicieron ellos este estudio de Economist con base a una investigación que realizan ellos pero señalan por cada millón que debería usarse en educación si se usara ese millón de dólares en lugar de interceptar los envíos de droga si se metiera en educación en educación contra las drogas en escuelas el consumo caería alrededor de 20 kilos y van más todavía más allá por cada millón destinado al tratamiento de adictos el consumo bajaría unos 100 kilos de droga según este estudio de Economist es decir en términos de la rentabilidad económica que significa la inversión para combatir digamos el consumo resulta no ser eficiente ahora en México se ha estado dando la discusión de la legalización de la marihuana y este tipo de cuestiones tienen que ver con que puedan modificarse estos costos digamos tan altos que se hacen del combate cambiarlo por una digamos regulación del consumo y también por abrir algunos aspectos como puede ser el asunto del uso medicinal ¿no? en el caso de la marihuana este han empezado a darse una serie de debates y uno de pronto encuentra entre los amigos discutiendo si es o no es conveniente el autorizar una un uso de la marihuana regulado ¿no? caso que pues como Holanda que ha tenido una regulación y un funcionamiento en el caso de la marihuana ¿no? y no se ven problemas como en otros países que usted estuvo recientemente en Holanda doctor bueno si este pero anduve viendo eso no 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 pero pero se da cuenta que la situación que hay con relación a los problemas que se tienen en Holanda en nada se asemejan a los países donde no hay una regulación hay un esquema muy regulado del uso de la marihuana sin duda hay problemas en Holanda que se derivan también a lo mejor de quienes llegan al país y buscan en el consumo pero en la regulación y el funcionamiento opera en este caso en el caso mexicano se está estudiando yo este diría que estos aspectos del uso medicinal y de la regulación son los dos aspectos que aparecen más en las discusiones ¿no? y de hecho son el consenso que se obtuvo de los cinco foros que organizó el gobierno federal así básicamente hay un consenso para que se legalice el uso medicinal de la marihuana y incluso hay ya una propuesta en el Senado de la República presentada por el senador del Partido de Acción Nacional en el sentido de que hay una regulación y además bajo la tutela del Estado que es muy interesante la propuesta si es muy importante que esa regulación efectivamente sea conveniente y sobre todo hay una parte de la sociedad que le preocupa el término de la escalada del uso de las drogas ¿verdad? en el sentido de que pueda ser la puerta para otros usos de otras drogas yo creo que esa discusión pues se está llevando a cabo y una regulación podría contribuir y el uso medicinal a que también sea rentable en el caso mexicano este el que funcione este este uso de la marihuana bajo la rectoría del Estado precisamente lo que generaría serían ingresos que tanto necesita el gobierno federal actualmente ¿no? pues en algunos casos inclusive lo que hacen son los consumos para adictos que no se conviertan en realmente en mercados porque convirtiéndose en mercados realmente se empiezan a tener problemas de otra índole ¿no? así es doctor vamos a hacer una nueva pausa en la báscula en este miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán volvemos en este miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán y la semana pasada analizábamos los sistemas financieros en el oriente y bueno hablábamos del tema de China así es concretamente doctor y hay un estudio interesante para continuar con este tema el Comité Nacional para las Relaciones China-Estados Unidos que trabaja para promover el acercamiento entre estos dos países hizo un estudio relacionado con las inversiones chinas no únicamente en Estados Unidos sino en todo el mundo resulta que la inversión directa de China a Estados Unidos está en vías de alcanzar ya un récord de 30 mil millones de dólares en 2016 en este año doctor a pesar de lo que se diga de que China está en franca contracción y un decrecimiento de su economía sigue en proceso de expandir sus inversiones a nivel global así es la expansión hacia los Estados Unidos parece ser muy clara y seguramente corresponde a una estrategia bien pensada del modelo económico chino también hay algunos elementos en la nota que señalan este interés de la salida de los chinos hacia algunos otros países también dado que el modelo ha tenido costos muy importantes en cuestiones de medio ambiente y en condiciones de vida entonces hay un porcentaje que me parece muy elevado quiere aparentemente salir de China hacia otros países es que hay un éxodo de millonarios precisamente hacia el extranjero primero por el problema grave de contaminación que hay que sin lugar a mí me parece si yo tuviera el dinero que tienen estos si hay un problema de contaminación en mi ciudad hombre pues yo digo pues yo me voy a otro lado que estoy haciendo así es y son el grupo de mayores ingresos los millonarios en China y es que en los últimos 14 años por ejemplo en este éxodo de millonarios o multimillonarios chinos hacia diversos países del mundo hay 91 mil millonarios en China doctor 91 mil millonarios si muchísimo en términos reales son muchísimos en términos relativos de la población china bueno si que son 25 mil millones de chinos algo así si del número de habitantes en realidad es un porcentaje relativamente pequeño si y bueno precisamente este tema de las inversiones récord este récord la inversión récord por 15 mil millones de dólares del año pasado pues incrementará como ya mencionábamos y en este tema también hay esta investigación del éxodo de los multimillonarios chinos hacia el mundo es una investigación de Barclays sobre millonarios en todo el orbe halló que entre los chinos hay un 47% que planea emigrar en los próximos cinco años el año pasado la economía creció China creció 7% frente al 7.3% en 2014 y bueno la escolaridad también es uno de los factores que están impulsando a la gente con poder económico en China a salir a las universidades de los Estados Unidos o de Europa y tener una formación académica quizás el costo de la contaminación que es un costo social muy importante es lo que está favoreciendo la migración pero este asunto se nos está volviendo a nosotros también muy importante en Ciudad de México esta contaminación se ha vuelto un verdadero problema ¿no? problema no nada más de salud pública sino también económico porque hay que recordar que la semana pasada muchos de los transportistas de carga tuvieron que estar pagados por horas y muchos de ellos incluso se les echó a perder la mercancía que llevaban esto repercute en costos económicos hay costos económicos altos ese es un costo digamos pero otro es el costo social porque los problemas de la contaminación incidiendo en la salud pública obviamente implica también un mayor costo para la atención en salud pública y en ese caso pues también incomodidades y dificultades para vivir con altos niveles de contaminación y uno entendería la búsqueda que decía usted Antonio en ese sentido pues de la salida de búsqueda de lugares de mejores condiciones dado que tienen estos altísimos recursos los millonarios chinos efectivamente los dos factores para el éxodo de millonarios chinos es la contaminación y la escolaridad de los hijos lo que buscan es precisamente darles un mayor nivel de escolaridad y de preparación a los hijos y por eso según un estudio publicado en 2015 por ejemplo en China 1.4 millones de personas fallecieron a nivel por causas de la contaminación el año pasado en 2015 y bueno este estudio también señala en dónde están yendo a vivir los millonarios chinos que se los conoce como los fuerdai que significa la segunda generación de ricos bueno estos hijos de los multimillonarios tienen precisamente a Harvard Oxford y Cambridge como las universidades favoritas para ir a prepararse doctor que pues no son nada baratos no son muy costosas pero son de las mejores universidades y por supuesto escogen lugares como estos para trasladarse también algunos otros lugares hacia Canadá parece que Vancouver era el lugar donde están ellos recurriendo de tal manera que el panorama también en este proceso de globalización y con la formación de los capitales y el crecimiento pues se va generando una globalización participando en diferentes lugares del mundo y fortaleciendo las economías y los vínculos económicos y es una globalización cultural porque además de que ellos van a prepararse a estas universidades tanto de Inglaterra como Estados Unidos también sin lugar a dudas fortalecen la cultura de los lugares donde ellos van una especie de intercambio cultural por supuesto uno encuentra en la televisión europea digamos una serie de programas donde los conductores o las conductoras son chinas pero esto puede ser en Francia o puede ser en algún país como Holanda donde están buscando acercar digamos las sociedades en términos culturales la china con la francesa o con la holandesa y teniendo presencia en los medios de comunicación así es bueno además de las universidades estadounidenses y británicas pues también resulta que en Estados Unidos otro destino muy popular es Vancouver Canadá como usted ya mencionó doctor que además se mueven con mucha soltura todos los estos Fuerdai los ricos de segunda generación chinos exhiben además sus coches de lujo y las gigantescas casas en donde viven en varios exclusivos de estas ciudades norteamericanas y británicas y canadienses así es este es muy notorio en las ciudades también en China como puede ser en Shanghai estos automóviles de lujo estos hoteles de lujo y estos consumos digamos de modistos y muy elevados de la sociedad china uno pensaría también en este esquema la diferenciación social con diferentes sectores en China y era algo de lo que discutíamos con Roberto Hernández en el sentido de que este modelo a pesar de mantenerse con estas estrategias de exportación de capitales como en el caso de los Estados Unidos con estos 30 mil millones de dólares pues de pronto también se estaban dirigiendo a mejorar los niveles de ingreso y disminuir la desigualdad interna en China y por supuesto que yo creo que lo otro que tendrían que estar trabajando es en la conservación del medio ambiente ¿y quién lo pensaría este nivel de vida que tienen en China en lo que anteriormente era la China comunista y yo me pregunto ¿qué pensaría si viviera Mao Zedong de lo que era la cultura en China? sin duda esa pobreza que de pronto era extensiva y que finalmente organizó a la sociedad china durante este periodo dio el vuelco hacia una incepción en el capitalismo de una manera digamos basada en la exportación y en convertirse en la fábrica del mundo y en ese sentido el día de hoy pues está con niveles muy altos de crecimiento a pesar de que disminuyeron respecto a los años anteriores y con unas condiciones de poder exportar millonarios y millonarias cantidades hacia economías como la norteamericana una fábrica de millonarios 91 mil millonarios 91 mil millonarios así es efectivamente muy bien llegamos al final de la báscula en este miércoles de economía con el doctor Juan Manuel Durán doctor muchas gracias como siempre me agradecido no al contrario el agradecido soy yo Antonio y un gusto estar con el auditorio muchas gracias gracias a usted que descanse que pase muy buenas tardes la báscula el peso de las ideas